Tenemos que recordar y reconocer que Él es nuestro Creador porque por Él son todas las cosas. No solamente dice de Él, sino también por Él. Significa que todo lo creado por medio de Cristo y son sostenidos por Él, como dicen hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Segundo reto, reconocer que Él tiene el derecho de ordenar nuestra vida. Dicho de otra manera, reconocer que Él tiene el derecho de mandar en nuestra vida. Eso es lo que encontramos en todas partes de las Escrituras. Como Rey, como hemos estado cantando, tiene derecho de mandar los diez mandamientos, que son simplemente una lista de orientaciones saludables para nosotros. Pero mira lo que toca. Nuestra vida religiosa, siguiendo el orden de los diez mandamientos, nuestra vida social y también nuestra vida moral y personal, además de nuestra vida familiar. El Señor nos da orientaciones constantemente y tenemos que reconocer que Él tiene el derecho de mandar en nuestras vidas.